Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Estamos rescatando la magia que está perdida Nos pararían si ni parpadean Porque pa' hablar de paridad la tienen bien jodida Jalé y jalá, bienvenido a mi avenida Y es que yo estaba cuando ni venían Solo ni me veían por esas manías mías De no llevar mi música donde debía Ahora me deben montos que no pagarían Ahora me deben montos que ni cobrarían Ahora mira como mi mareboca maría María Antonia, tú estás loca Déjate de tontería Métete en el piso 8 y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca Déjate de tontería Métete en el piso 8 y se te quita esa manía Soporto estos sadías, otra salía a mi avenida Donde no verías ni divas ni adivinas Porque aquí no me animan, ni animas ni mentiras Prueba esta salina, aquí solo hay pa' sardina Y pa' sabina y pa' sabina y pa' saber más camina Que aquí no hay ni cabina y estamos dando cara a Venezuela La de aquí no hay ni cabina y pa' sabina y pa' sabina y pa' sabina Se inclina como en la sinagoga Que cobrar empiece por pagar Mi rima pa'l purista y pa' que el na' más se va al toque a drogar No, lo voy a discriminar Ese es su descarga y esta es la mía Además, esta navidad que abunde la comía La pasada estuvo buena y wey No, nada más lo malo se supera Saca un tema, algunos se suspiran Otros se exasperan La mayoría ni se enteran, ni se estiran, ni sentirán Quieren y gritan que son solteras Que quieren bebidas, se les va la bundilla Y de vaina se suicidan por mí Que hagan lo que quieran al final Ni saben lo que quieren y yo A veces ni quiero todo lo que sé Ponte a creer Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Dámelo mi amor Acampada en la calle Tan sonando Anunciando que el año viejo No se vay Vienen malas risas Virra que una niña El año que viene No prometen En la nariz Apareciste Cuéntale 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 que ves lo mejor que la vida Por verte otra vez Sol machi la produce Sol Machilla produce Pica pica ¡Woooh! ¡El Navarro!